y el tema del COVID aquí en Jujutla pues es importante, es preocupante, por ello el municipio, el ayuntamiento, creó esta brigada móvil que va hasta las colonias, le da atención médica, le practica la prueba de antígeno para que se confirme si tienen o no la enfermedad, y el día de ayer estuvo en la colonia Altavista, y vea usted, once casos se registraron en esta colonia, se brindaron setenta y siete consultas, se tomaron setenta y cinco muestras de antígeno, a cuarenta y cuatro mujeres y treinta y un hombres, y resultaron once casos positivos, ocho mujeres y tres hombres, ¿Qué pasa aquí? Mire, se les da tratamiento, y se le recomienda aislarse en su casa, si con el tratamiento superan la enfermedad, pues ya no pasa nada, pero si no, las recomendaciones que acudan de inmediato al hospital, ya son nueve colonias que las que ha recorrido esta brigada móvil en el municipio de Jojutla, de las veintitantas que hay, y mire, se han practicado ya quinientas cuarenta y cinco pruebas de antígeno, ochenta y cuatro han resultado positivas en estas nueve colonias, lo que significa un quince por ciento, quince por ciento de casos positivos, ese es el porcentaje que está alto, desde luego, hay que entender que no toda la población se practica la prueba, son pocos en realidad, el el número máximo de pruebas que se han aplicado en una colonia es de cien, así es que el porcentaje de casos positivos es del quince por ciento, se estimaba que fuera entre el diez y el trece, hasta el momento está en el quince por ciento, la colonia Zapata de Jojutla, es la colonia donde se ha encontrado un mayor número de contagios, diecinueve, luego la unidad Morelos, dieciocho, y le siguen la cabecera municipal, y ahora Altavista, con once contagios cada uno, hoy la unidad móvil estará en la colonia Nicolás Bravo, y mañana en el Jicarero, cierra el sábado en la colonia Cuauhtémoc, le atienden a usted de diez de la mañana a dos y media de la.